15 minutos pasan de las 9 de la mañana, así que tenemos un lindo rato para hablar de fútbol y capaz que hasta de algún otro deporte con Martín Charquero. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. ¿Cómo andan Martín? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Decía porque capaz que hasta entra rugby hoy Pablo. No, vamos a hablar mucho de fútbol, así no. Fútbol no entra ni rugby. No, el clásico no, ¿para qué? ¿Cómo no? Del campeonato de pieza, la copa que está por venir. Claro, claro. Ayer se hizo el sorteo de noche, se hizo San Carlos, la ciudad del único equipo del interior para este campeonato uruguayo 2018. Hermoso el teatro. La verdad que es muy lindo el teatro. Se hizo allí el sorteo, se entregó también algunos premios antes de que comenzara el sorteo. Vamos a tener, como decíamos el viernes pasado, para esta nueva temporada, tres torneos. Apertura, intermedio y clausura. Hay simplemente un retoque que es importante, reglamentario. Hasta el año pasado, si había un equipo que ganaba apertura y clausura, era campeón uruguayo. Sí. Cambió o cambia para este año. Si hay un equipo que es campeón de la apertura y el clausura. Baja. Claro, si les ocurren cosas tan demenciales. Después viene Casares acá y lo va a pasar. No, pero, entonces, ¿qué pasa? Si hay otro equipo que gana la tabla anual, van a finales. Ah, hoy no había final si vos llegabas a ganar la anual con los puntos del intermedio. O sea, que le da un poco más de valor a los puntos del intermedio, digamos. No, le da valor a todo el campeonato. Al año. Vos podés no ganar ningún torneo corto. Sí. Ninguno de los tres torneos cortos, pero fuiste el que más puntos sumó. Bueno, vos tenés una posibilidad de ir a las finales, que aparte es a dos partidos, ¿eh? En sed, digo, sin ventaja. Sin la ventaja de antes. Es un cambio importante. ¿Se van a implementar modificaciones en el intermedio o qué da así? No, el intermedio se va a seguir jugando de la misma manera con la que se jugó el año pasado, mismo nombre también, o sea, para los que querían, como Jaime, que le ganara el nombre, va a tener que esperar. Los grandes cambios en cuanto a la temporada se van a dar para el 2019, donde ahí sí se va a agregar la Copa Uruguay. Y en el 2020, en enero del 2020, vamos a tener dos partidos como, mejor dicho, vamos a tener dos copas antes de ganar la temporada. Una copa va a ser la Supercopa Uruguaya. Esto es para enero del 2020. Supercopa Uruguaya, entre campeón del intermedio y campeón uruguayo. Esta que ganó Peñarola ahora la primera. Exacto. Y después de eso, calculo que una semana después, se va a jugar la Recopa Uruguaya. Recopa, claro. Repito, enero del 2020. Ah, porque hay Copa Uruguaya, pero sigue el formato en principio de intermedio, etc. Y ahí se va a jugar entre el campeón de la Supercopa contra el campeón de la Copa Uruguaya. Qué lío, no fuimos al 2020 igual. No, para, una cosa que le digo, va a pasar, porque es una delicia, según lo que le digo de innovación, es que así como hay parate por el Mundial de 6 semanas, y hay parate por el que hablamos la vez pasada, el Mundial Sub-17 Femenino de Diciembre, si hay más de dos finales, la tercera, hay un mes de muerte en el medio, eso es excelente. Bueno, todo esto siempre, cuando el calendario vaya bien, donde haya algún parate por algo, paro, lo que sea, capaz que terminamos con dos, tres fechas de clausura después de terminar un Mundial Femenino. Bueno, pero el campeonato ya tiene su primera fecha, en la primera fecha se destaca, bueno, lo de siempre, ¿no?, los partidos de los grandes, Nacional va a jugar el sábado, este fue el pedido que Nacional hizo, porque va a jugar por Copa Libertadores este miércoles, ahí tenemos algunos de los partidos. Esa es la primera fecha. ¿Torque dónde oficia el local? Bueno, Torque va a jugar durante gran parte de este campeón, las primeras fechas las va a jugar en el Nassasi, no contra Nacional, y después va a jugar en San José. ¿Qué debut para Torque? Sí, es un lindo debut. Mi igual te voy a decir algo, le hicimos unas cuantas notas a entrenadores de equipos menores la semana pasada, y le preguntabas contra quién querían debutar, y te decían, que bueno, a ver, debutar contra un grande siempre es un potencial en cuanto a la motivación, pero decían todo lo mismo, es mejor en este momento agarrar un equipo que está en construcción, y otro que está formado, o sea, la mayoría decía, si tengo que debutar contra un grande, prefiero contra Nacional por el momento de Nacional. Y Racing, Peñarol Racing, ¿puedes jugar en Roberto? ¿Cómo está el tema de la fijación? No, no, se terminó ese tema, se terminó, perdieron la votación, o sea que se mantiene como el año pasado, 5 mil lugares. O sea que Roberto no puede jugar de local. No, ese partido va a ir en el Estadio Centenario. ¿El domingo? El domingo. O sea, este fin de semana, seguramente vamos a, lo que sea hay un tema para esperar es el tema de los horarios, porque puede haber modificaciones, es verano, entonces no siempre se va a jugar a la misma hora. Los clásicos que están fijados, Peñarol, local, apertura, nacional, clausura, se van a jugar según tenés el dato. El pedido de Peñarol. Fecha 13, ¿verdad? Ahí está, el pedido para el 15 de abril, que es el primer partido entre la Nación y Peñarol de manera oficial. Aquí tenemos la fecha 13. Por el uruguayo, bueno, en ese campeonato, Peñarol le toca ser local, y Peñarol va a pedir para jugar en el campeonato del siglo, no quiere decir que esto vaya a pasar. Depende del Ministerio Interior más que del AUF. Sí. Yo lo mismo hablé con gente del AUF, y obviamente ninguno te lo va a reconocer públicamente. Pero... Le tienen tan poca fe a que este sea el año de partidos clásicos en los estadios. El año pasado hubo una mejora importante en materia de seguridad vinculada al fútbol, en cuanto a por lo menos episodios, también hubo menos gente en las tribunas, pero se logró por lo menos frenar. Totalmente, ¿no? La verdad que ha recibido un montón de palos del Ministerio Interior, y Bonomi concretamente, pero el último año... Pero si el visitante llega en helicóptero, no pasa nada. Bajan el mes, van corriendo el vestuario. ¿Con este antecedente de este año tan bueno en ese sentido, tampoco hay perspectivas de que efectivamente se fue en los estadios? Lo que pasa es que tenés que... La verdad que conociendo cómo son últimamente los operativos del Ministerio Interior, lo que van a hacer es reducir todo tipo de posibilidades. Y a veces... ¿Correr un riesgo? No, es sacar lugares, sacar lugares y caer a menos gente. Esa es la única lámina. ¿Qué haces con el público visitante? Es la gran pregunta. Claro. El Campo del Ciclo tiene un sector que está muy bien separado, que es para el público visitante, que está cercano a una... entre 2.000 y 3.000 personas. Ahora, ¿cómo haces para llevar a 3.000 hinchas de Nacional? ¿Por qué camino lo haces? Es algo... No sé si todavía estamos preparados para esto. Y después los hinchas en el parque, ¿no? Y aparte, imagínatelo, después en el parque, llevando, no sé si esa cantidad de hinchas de Narol o menos, ¿cómo haces para ponernos en un barrio? Y aparte, barrio, barrio, como es la blanqueada, es muy complicado. Es que así como el auto le exigen el SOA, hay que exige el seguro de vida, el que va a... También tenemos la última fecha, a partir de la fecha 15, que parece digitada, pero no fue. No, no, no. Que llegó así por sorteo, ¿no? Bueno, ahí se va a dar para la apertura... Es hermoso, ¿eh? ...un clásico entre Cerro y Rampla, se da un Danubio Nacional en Jardines y se da un Peñarol Defensor en el Campeón del Siglo. Ojo que esto igual... Eso fue sorteo, ¿no? El taque con River también, que está lindo. Estos malos, lo había dicho recién, pero la quise dejar pasar. ¡Qué bárbaro! Ni Freddy Varela se quejaba, y vos te venís a crejar porque dice el taque ve el tanque. Pero lo que... No, ¿sabés una cosa? Por un lado decís, es tremenda fecha, pero por otro lado decís, ¿y si está todo liquidado en la última fecha? Claro, soy fan. ¿Qué sé con estos partidos? El de Cerro-Rampla es diferente porque es clásico siempre. Ah, clásico, pase lo que pase. Pero los otros dos, que son cruces espectaculares, capaz que llegas a la última fecha y ya no tienen... Sí, terminan siendo más juez del campeonato alguno de los que juega el partido. No digo Danubio o Defensor para que nadie se ofenda. Pero capaz... Mirá que ha pasado de una última fecha un apertura de Cresura que ya se terminó y que se sabe bien en ese campeón. Bueno, Cresura hubiera pasado el anterior. Pero aparte de otra cosa, en la apertura, ganás el campeonato en una fecha antes, en la última fecha, ¿qué vas a decir? ¿Qué jugás? Para la Liga... Como antes, para la Liga, para la... Faltan dos campeonatos. Sí, sí. Bueno, veremos qué pasa con todo esto. El viernes hubo clásico, empezó la actividad oficial, primera Copa Supercopa y triunfo de Peñarol. Sí, lo ganó en el primer tiempo. Para mí la imagen más fuerte del viernes es que Peñarol lo ganó sin jugar bien. O sea, esto es lo peor que le puede pasar a Nacional. Lo ganó largo sin jugar bien. Perder un clásico sabiendo que el rival no jugó bien y ganó con luz en el resultado. Ganó el lunes pasado, ganó con luz en el juego. Mirá, acá iba un minuto. El viernes ganó con luz en el resultado. Ahí vemos el tiempo. Esto, discrepo con el que quieran, esto es un error importante de concepto y hasta cómo pasa la pelota de Conde. Primer gran error de Conde. Pone la pelota donde no debe. Segundo, grosero error de Danny Mendy y después un mérito de un jugador que se animó a picar la pelota cuando podía haber seguido. ¿Hay error de Medina en ese gol que ha insistido tanto en jugar así? No, bueno, sí. Primero, vos para insistir de esa manera tenés que tener los jugadores y lo tenés que tener automatizado. Calculo que si lo llegó a la cancha en un clásico, lo tenía probado. Ahora, las decisiones que a veces toman los jugadores de manera errónea, el técnico no puede estar en eso. Me parece, no sé. Y creo que ahí hay una primera falla de Conde en poner la pelota donde no debía porque la jugada no lo justificaba. En un lugar incómodo. Por eso digo, a veces la insistencia del técnico llega al jugador a tomar ese tipo de decisiones que uno dice, nada, girá la larga, un minuto del clásico. Si te pasa de vuelta ahora contra el Chapecoense y bueno, tenés que empezar a replantear. Sí, enseguida le fue decir lo banco, te banco. Le pegó en el pecho, le digo, estoy contigo, mirá que está bien, seguí jugando de la misma manera. Nacional, de hecho, seguí jugando de la misma forma. Pero cometió muchos errores. La verdad que Nacional tuvo cuatro errores en el primer tiempo, tres terminaron en gol. Pasas poco también. En el fútbol esto, ¿no? El tema de la eficacia. Efectivo Peñarol. Acá hay un error de Espino en una salida absurda con un taco indebido para un lateral y para cada parte tenía la raya. Si giraba, le pegaba la pelota y rebotaba en Canovio y se iba afuera. Y después Canovio, que para mí fue el mejor jugador de todo el Clásico, se anima a tirarle un enganchapo lenta y es penal bien cobrado. Después viene el Cebolla Rodríguez que tira el medio, tira fuerte, pero Conte toca la pelota, pero muere dentro. Y esto ya sonaba lapidario en ese momento. Porque aparte ya nos imaginamos la afrutación de Nacional. De un tiro de esquina, cuando la pelota va por arriba en un tiro de esquina de primera, cada jugador tiene una referencia. Cuando se saca hacia afuera del área como pasó acá, la mayoría tiende a perder la referencia. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Y a Canovio que no tiene marca porque viene de afuera del área le pone una pelota de gol. No es casual el pase, no es casual. Pone la pelota en un lugar donde sale lento, queda a mitad de camino y termina definiendo Maxi Rodríguez. Con esa característica de Maxi que es aprovechar bien los espacios en el área, ir a buscar el lugar donde cae la pelota para hacer el gol. Y en el arranque del segundo tiempo, ante un minuto Peña lo vuelve a tener una. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho gol? Si esto lo hacía ganó bien. Ese fue el quiebre entre que la goleada pudiera ser mayor o no me parece en el partido. Después de esa jugada se lesiona el Cachila y ahí el clásico... Sí, después Peñarol vuelve a tener este igual. O sea, tiene dos enseguida. En cinco minutos tuvo dos. Y después Nacional empieza a tener la pelota, Peñarol retrocede, sí, retrocede mucho. Y después llega este tiro libre donde para mí, hablando de errores, el arquero no reacciona muy bien, pone una barrera muy corta, nunca piensa que va a tirar la pelota al arco. O sea, pone dos jugadores porque piensa que la pelota va a ir por centro. Toma algún recaudo de ese palo pero al final la pelota va muy contra el palo. Y después Nacional tiene esta más, esta otra, es un clarísimo... Qué atajada la primera igual de dos. Sí, porque si la pelota entraba ahí... Ahí valía el gol, claro. Peñarol gana 3 a 1, mucha claridad en el resultado, no jugó tan bien como en el primer partido y me parece que, claro, hay un tema ya de Nacional que pasa a ser preocupante. En una semana de partidos clásicos empieza un arranque fuerte, fulero y ahora le viene un partido de Copa Libertadores muy complicado porque aparte de visitar. Lo que vos hablabas el otro día del primer clásico oficial por esta supercopa apareció enseguida la gente de Peñarol hablando del primer clásico, el primer uruguayo profesional, la primer Libertadores, etc. Nacional juega el miércoles 20 y 15 en Chapecó. Va a viajar mañana a las 9 de la mañana, se va en un charter, juega el partido, termina el partido, se va al aeropuerto de Chapecó y enseguida vuelve para Montevideo y llegará a las 3, 4 de la mañana. ¿Juega a las 9 de la mañana? Y yo creo que va a jugar, que van, yo no sé si los dos van a jugar, primero que los tiene que probar, cosa que todavía no lo tiraron en la cancha. Hoy es lunes, hoy en la ciudad entrena doble horario a puertas cerradas, o sea, va a hacer algo en la cancha y calculo que lo va a probar. ¿Cuál de los dos creo que tiene más posibilidad de arrancar? Y yo creo que Ramuspe. Ajá, el zaguero. Por un tema de la necesidad. Está polenta, claro. Y aparte, en dos partidos amistosos, dos clásicos, solamente puso a un zaguero aparte de polenta, o sea, no probó, lo puso a Corujo. Para mí Corujo juega por el rendimiento de los dos clásicos, debería jugar. Muy bien. El otro que hizo historia este fin de semana fue Cavani, que lo pasó a Zlatan en el goleo del Paris Saint-Germain. Fue completo el sábado para Cavani porque hizo el gol 157, porque le pasó una pelota a Neymar, porque Neymar además vino y se le tiró arriba. O sea, no sé. Puedo gritar el penal con él, ¿no? Claro, sí. Esto es el arranque del partido frente al Montpellier en el que Cavani hace este gol. Si Cavani no hubiera hecho el gol 157, de ninguna manera hubiera hecho esto, sacarse la camiseta, porque es un jugador muy medido en los festejos por el tema de las amonestaciones. Pero fue todo muy especial. Desde la celebración enseguida en ese tablero donde enseguida apareció el 157 hasta todo lo que ocurrió después de eso porque terminó partido y hubo un homenaje que estaba ya armado seguramente partidos anteriores. Un homenaje emotivo. Es porque no fue que lo aplaudieron y nada más. No, no. Vinieron, le dieron una especie de plaqueta. Ahí estamos viendo los goles, ¿no? Fue el jugador uruguayo en el 2017 y bueno, ahora uno puede decir que ya en el arranque de este año es el jugador de la historia del Paris Saint-Germain, ¿no? Porque ¿qué es lo que más queda para los hinchas? Los goles. Los goles. Los goles los trae Cavani. 157 goles en 226 partidos, un gol cada 114 minutos. Es un infierno. Un arranque de temporada impresionante y como decía, un partido completo con asistencia a Neymar y también con penales. Que me parece que Cavani se lo pidió y todo, pero que después Neymar lo fue a gritar con él. Sí, para mí queda ya como una conclusión que el técnico dijo que los penales son de Neymar. De Neymar. Habían dicho uno y uno en un momento. Eso aclara un poco el episodio que decían que Neymar no lo había dejado patear para que no batiera el récord. Hay situaciones en las que a veces el sentido común si hay un partido que está terminado porque el de la goleada estaba liquidado. Terminó 8-0 si no recuerdo mal. No recuerdo si no. Iban 7. O iban 6 en ese momento. Hay sentido común. Si vos, está bien que vos los penales sean tuyos. Pero hay veces que el ejecutante puede decir que lo patee él, claro. Por otro motivo. Tiralo vos. Si son un jugadón un penar a vos, tiralo vos. Bueno, vamos por el gol 42, Martín. Si seguimos así, seguimos hasta el mediodía. Sí, se pega poco ya para hacer el recorrido. Pero este es el jugador al que, por supuesto que todos sabemos lo que es Suárez, que es el gran ídolo de todos los uruguayos. Quiso traer este fin de semana y que volvió a ser el Suárez. Sí, sí, volvió a ser importante. Pero lo de Cavani para mí es... Extraordinario. No sé, yo te digo la verdad, ojalá que al Mundial lleguen bien los dos. Ah, hay que... Pero si el Mundial fuera mañana, el que llega bien es Cavani. Ojalá que el Mundial fuera dentro de dos semanas, ¿no? Como está Suárez, como está Cavani, como está Nández en Boca. Sí, Nández también jugó un muy buen partido en el estreno de Boca en este año de manera oficial. Volvió a ser figura, volvió, la verdad que a demostrar que los goles no son casualidad, no sabíamos que hizo un gol decisivo en el último clásico que se jugó en el Monumental y ahora pone este. Después hay otro, hay una contracara en cambio, en torno a los jugadores uruguayos, ¿no? Por ejemplo, ha perdido mucho terreno en la Juventus y Federico Valverde también ha perdido la titularidad en el Deportivo de la Comunidad. Digo, porque eran los dos jugadores que nos llenaban el ojo y nos esperanzaban con un mediocampo diferente. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Un placer, que pasen muy bien. Este rato ya vienen los compañeros de la segunda mañana porque ya son las 9 y media. Nosotros nos encontramos mañana a las 8 de la tarde.